Nosotros todos los años hacemos la campaña de Amigos Solidarios y bueno, la tenemos que intensificar un poco más por dado los gastos que tenemos nosotros mensualmente en el cuartel, los gastos fijos que tiene una institución como esta son entre un millón y medio y dos millones de pesos por mes. Para que tengamos una comparación, nosotros lo que recibimos de un subsidio nacional anual es de 3.300.000 pesos, más un millón lo que da el subsidio provincial, son 4 millones, o sea que con eso, 4 millones tendríamos que vivir todo el año en una institución como esta. Una institución como Bomberos Villa María, que tiene 107 bomberos, 23 vehículos y un promedio de 10 salidas diarias, es imposible mantenerse con ese ingreso. Entonces, por lo tanto, hacemos campaña de Amigos Solidarios y bueno, como te decía recién, no podemos subsistir con los gastos fijos nomás. Imagínate cuando tenemos que equipar un bombero como se realizó ahora. Un bombero sale equipar un millón de pesos con lo mínimo, que es un traje estructural, los guantes, las botas, lo que es un equipo autónomo. Un equipo autónomo que es para ingresar a los incendios todos los espacios confinados, sale 3.700 dólares nomás. Un equipo, un traje estructural sale alrededor de 250.000 pesos. Y bueno, a veces son incendios tan grandes, como les decía recién, a tener 10 intervenciones por día, esos equipos se desgastan muy rápidamente y tenemos que estar cambiándolos continuamente. Ni hablar ahí, ahí falta poner todavía lo que son los equipos para incendios forestales, los trajes para incendios forestales, que están más o menos a 200.000, 300.000 pesos cada equipo, que con esta época, con estos incendios, te dura una sola temporada y al otro año tenemos que invertir nuevamente en ese tipo de equipamiento y ni hablar de la rotura de los vehículos, en el caso de que otro día tuvimos un accidente, que rompimos la ambulancia, o se revienta goma en los incendios, o tenemos algún problema en las bombas, entonces, ¿qué pasa? Eso no llegamos a cubrir los gastos anuales de trabajo, ni hablar de la inversión edilicia, porque es una institución grande, también tenemos que reformarla, refaccionarla, la capacitación de los bomberos, es un gasto muy grande que tiene la institución. La campaña Buen Día se realiza en toda la ciudad de Villa María, que es la zona que abarca bomberos, van promotores, que son colaboradores bomberos identificados, y la gente, ante la duda que tenga, de lo que sea, no tiene más que llamar a los teléfonos acá de la guardia, que le van a informar de cómo es la persona, el número de documento, nombre, apellido, que no tengan ninguna duda, y no tenemos ningún problema, al contrario, a que llamen y pregunten, para que no haya ninguna persona que haga cosas que no corresponden. Visitar, visitamos a todos los vecinos, que no son amigos solidarios, gracias a Dios, como decía Gustavo, la gente colabora y mucho, pero necesitamos más, así que por eso es que todos los años visitamos a todos aquellos que todavía no se han sumado, y no se han sumado, así que por eso es que todos los años